Siempre pensé o me apasionaba como tal que era ser un entrenador, pero realmente no me gustaba como tal en ese momento lo que se iba a pasar, lo que me ofrecían, lo que esta parte, yo sentía que era mucho tiempo, por así decirlo, para yo poder estar en una élite como de primera división, como de esta parte que yo siempre he querido, y de repente, bueno, se me abrió, me brindaron la invitación para formar parte de esta plataforma, este nuevo proyecto que fue la Liga Balompié, y se me hizo muy padre, dije, ¿por qué no aportar un granito de arena? Por ahí con lo poquito o mucho uno que uno sabe, lógico, Javier, que has de tu saber, es muy diferente ser futbolista a de repente la otra parte, que es el tema en una oficina, atrás de un escritorio, por lo cual yo tenía una persona que por el momento pues me iba a orientar, me iba a llevar, me iba a saber el otro lado del fútbol, por así decirlo, ¿no? Este, y pues bueno, en ese tiempo, pues empezaron los problemas dentro de la Liga, y pues bueno, ahí prácticamente, este, pues ahora sí que fue, que fue un tipo, fue, fue, fue difícil, vino la pandemia, vinieron ahí, entre la Liga de talles que hubo dentro, y, y pues bueno, con la pandemia, pues fue, fue donde esta Liga fue cayendo, sobre todo en el tema de, de los mismos, este, pues gente que, 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 que en su momento a lo mejor no tenían planes esto, y, y pues económicamente, pues bueno, costó, costó bastante, ¿no? Y ahora ese nuevo proyecto, ¿qué onda, qué implica, y por qué te animas, si ya tuviste esa decepción, eres como, como persistente, ¿no? Por no decir que necio. Mira, 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 eh, ya sabes que necio siempre he sido, ¿no? Esa es una realidad, pero yo te voy a decir por qué, por qué, Javier, mira, eh, probé, digamos, esta parte, y empecé a entender todo lo que es, eh, el otro lado del fútbol, eh, no, ya no como deportista, sino, sino, la, la otra parte, donde, donde empiezas a conocer todos estos detalles, y, 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 y me entró ese gusanito de crear una plataforma, eh, pues para los futuros futbolistas, esa es la realidad, pero ya, de, no quiero, no quiero tocar la palabra seria, pero sí una, donde realmente yo pueda, eh, aportar algo, digamos, al fútbol, porque, eh, sí tengo que mencionar que en esta parte que estuve en la Liga Balompié, fui presidente, pero nunca tuve la opción de, 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 ¿cómo se dice? O sí, de proponer algo, nunca me dieron la oportunidad de, de, de llevar a cabo alguna idea, alguna situación, alguna cosa, nunca fui escuchado, no sé si me explico, eh, pues prácticamente me sentí más como un tema de, de que estaba ahí por, 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 por el, por un nombre, por alguna situación de esta, o sea, entonces nunca se me dio la confianza como tal, entonces, con todo esto, eh, pues bueno, me dije yo, ¿por qué no, por qué no hacerlo realmente, eh, pasaron los detalles ahí, pues dije, ¿por qué no aventarme yo a, a tratar de, de, de hacer esto? Conocí a personas, conocí a gente que realmente es muy profesionales y que saben de toda esta situación, y al final del día, ah, por eso nos estamos aventando, Javier, a, a crear esta plataforma, eh, totalmente muy, muy, muy loca, así como soy yo, muy, muy diferente, este, totalmente, eh, no hay una Liga como, como esta que estamos aterrizando, que estamos, eh, de, a, creando, eh, muy innovadora, eh, o sea, realmente es lo que, es lo que en estos meses yo, yo siempre he querido, por así decirlo, aportarle a, 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 al fútbol, pero sobre todo a los chavos, ¿no? Sobre todo a los chavos que tengan otra opción más y, y este tipo de cosas, ¿no?